La Fiscalía en Prevención del Delito encabezó un operativo en el puerto lacustre de Puno a los lancheros que prestan el servicio público hacia las diferentes islas del lago Titicaca. Allí se constató que de la totalidad de lanchas, al menos 80 de estas no renovaron sus pólizas de seguro. Esto es considerado una falta grave, ya que estas embarcaciones están dedicadas al traslado de pasajeros y exponiendo sus vidas y la de los usuarios. Sigo ya siendo un operativo en conjunto, cada entidad está tomando la intervención desde su competencia. ¿Cuántas lanchas se han intervenido en Plumeria? Son más o menos unas 15 lanchas. Claro, y también el llamado al usario para que pueda reclamar si la unidad en la que viaja tiene póliza a fin de salvaguardar su vida. Sí, tratándose de que en su mayoría son agencias que contratan el servicio de transporte, ellos tienen la responsabilidad de verificar que sus pasajeros estén yendo con las condiciones de seguridad correspondientes y no exponerlos a un peligro. Y obviamente que estas empresas deberían tomar mayor cuidado en contratar a lanchas de que tengan la póliza de seguridad. ¿Estos operativos van a seguir continuando o es el último día? Se ha reactivado, se ha retomado luego de la pandemia y sí, es una intervención inicial, una especie de diagnóstico que ya nos va a permitir ver qué acciones posteriores va a tomar también la fiscalía. Por su parte, Héctor Suaña Coila, presidente de la Asociación de Empresas Unificadas de Transporte Turístico Acuático del lago Titicaca, justificó esta observación, alegando que no se suscitan accidentes acuáticos, por el contrario, cuestionó a las autoridades por no realizar operativos a los informales. Más o menos 2010-2011 ha venido, digamos, supervisando cómo operan, digamos, las empresas de acá en el puerto Mueño, pero solamente a las empresas formales. Pero más no, digamos, ahí puede haber empresas informales también, pero no hace nada por ellas. Y de los cuales nosotros muchos años hemos exigido que también los informales también que se pongan a derecho, y los cuales, ¿quién tiene que poner orden? Son las autoridades. La norma es para todos. Claro, la norma es para todos. Pero cuando tú eres formal, siempre lo habíamos dicho, cuando tú eres en una empresa formal, todo el peso de la ley te viene. No interesa pandemia, problemas de conflictos sociales. Nosotros, mira, estamos queriendo reactivarse en este, como quien dice, después de la pandemia, ¿no? Y el turismo ha sido el rubro más golpeado en la región de Boro, en el país, ¿no? Y de los cuales, mira, si te viene todo, mira, la fiscalía, la marina, transportes, latín, si te lo hizo, que no han hecho prácticamente nada por el sector turístico. Y de los cuales, mira, la fiscalía, la marina, transportes, latín,